y iniciaron hace un par de semanas en la excavación de la fundación de una vivienda a un aproximado de 80 centímetros de profundidad encontraron fragmentos de ancestrales para los trabajadores y el dueño de este terreno han quedado sorprendidos al ver este tipo de escultórica y estábamos acá construyendo y en lo que estábamos haciendo lo que se llama arranque fue que nos sorprendimos encontrar estas piezas al parecer una es un pedacito de brazo de algún muñeco otra es como una oreja de algún cántaro o algo así se ve y esta es como que es pedazo de piedra de moler entonces sorprendentemente pues al ver estas cosas porque son antiguas y son de gran valor en estos tiempos y después nosotros seguimos trabajando y trabajando y el albañil nuestro hermano comenzó a escarbar y dijo miren hermano lo que encontré y ahí está que apareció que encontró esto encontró de primero esta como especie de manita y luego comenzamos a escarbar y aún a él ya ni quería seguir trabajando por tanto andar viendo las cosas que se acaban pero ustedes es sorprendente a la verdad si porque es muy sorprendente porque a la historia que hay verdad la historia que nos cuentan nuestros abuelos los estudios por ejemplo nosotros que estudiamos de teología sabemos que esto es después de Jesucristo además los trabajadores manifiestan desde el primer día que iniciaron la fundación este terreno lo veían como tierra misteriosa y un hermano que venía con nosotros dijo que cuando vio el solar y dijo que era como un cerrito comenzó a pensar él miren dijo a la verdad me parece muy misterioso que este cerrito esté aquí y le comenzó a hacer preguntas al dueño de este solar que es nuestro hermano David y le dijo que una vez él cuando estaba pequeño se pasó y comenzó a escarbar y encontró un muñeco un muñeco pero como él estaba pequeño no le puso mucha importancia Johnny es habitante de la colonia Los Violantes en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán él nos comentó que hace 16 años junto a ingenieros ya habían recorrido las tierras de esta comunidad donde encontraron este tipo de piezas y el español me dice muy interesado me dice fíjese que nosotros encontramos piezas muy interesantes como de los mayas me dice él o de los indios me dice él entonces yo me puse a investigar y yo recordé la historia que hace más de 16 años yo había venido acá con esos ingenieros y habíamos encontrado eso y yo les dije aquí anduvimos nosotros quiero ver las piezas que encontraron entonces entramos a una curiosidad y encontramos esto en el terreno de mi amigo y así podemos observar ver las imágenes lo que hemos encontrado que es algo pues sumamente real aquí nadie ha vivido aquí esto ha estado en abandono totalmente y al día de hoy que hacen la fundación se encuentran con este tesoro prácticamente escondido bajo tierra Hoy por hoy Luis conservará estas piezas de gran valor y asegura seguir excavando para verificar si hay más fragmentos soterrados de indígenas gracias gracias gracias